Don Wagner Apolinario, Rivera Cortázar, ¿cómo le va Wagner? Acompañando a Barcelona a Copa Libertadores por parte de la dirigencia y una invitación. Bueno, contento y a la vez agradecido de parte de la directiva, recibí una invitación para poder acompañar al equipo a Brasil. Esperemos llevar la fortuna y la buena espalda y que el equipo venga con la clasificación. Por parte, Wagner, que usted conoce esas tierras, allá cuando tuvo la oportunidad de jugar con su equipo flamengo. Bueno, vuelvo a los 19 años, 18 años de que estuve por allá. Esperamos reencontrarnos con amigos, tenemos muchos amigos. Por donde hemos pasado hemos dejado una grata impresión y una muy buena amistad. Esperemos primero que ir al estadio a apoyar a Barcelona, que pueda ser un gran partido el ídolo y que le pueda dar esa alegría que se merece este pueblo, la alegría que siempre nos da Barcelona y que la gente esté contenta de ver jugar a su equipo y de la clasificación. Wagner, ¿qué amigos para de pronto observar allá nuevamente, a reencontrarse a los años? Bueno, a Tirson, Márquez, que de Sao Paulo, que tuvieron la oportunidad de ser seleccionado brasileño y de actuar conmigo en Flamengo. Tengo muy buena relación con ellos y esperemos encontrarnos por allá. Romario de Beto, ¿ya no los ve y no tiene contacto con ellos? No tengo mucho contacto con ellos, pero si hay la oportunidad de poderme reencontrar, bueno, bienvenido sea. ¿Les perdió la pista y no tuvo contacto más? Por ahí, dentro de las redes sociales, recién estamos por ahí vinculándonos un poco. Esperemos con el tiempo podernos de nuevo reencontrar. Wagner, ¿cómo ve la serie? ¿Está tan difícil? ¿Está abierta? ¿Ve la posibilidad de una clasificación de Barcelona en la siguiente fase? Después del partido acá, que nos dejó un sinsabor, porque Barcelona mereció ganar afortunadamente y con un marcador amplio, yo creo que si Barcelona juega de esa misma forma y llegando a las opciones de gol, si se van a dar, yo creo que cualquier rato van a entrar. Ojalá que sea en Brasil y que podamos traernos la clasificación y que Barcelona gane. ¿Se los permitirá Santos? Porque se han visto pocos equipos brasileños que dejen de jugar en su cancha al rival. Exactamente, va a ser un poco distinto al partido de acá. Allá el brasileño se entusiasma, está con su hinchada, quiere mostrarle a su afición por qué está en un equipo grande como es Santos. Por ahí decía un amigo, en Brasil se te hacen 22, salen los laterales, hasta los centrales quieren subir a hacer goles. Pero ahí es donde tiene que aprovechar Barcelona al contragolpe. Tiene jugadores muy rápidos, Barcelona, que yo creo que esa va a ser un arma importantísima para que pueda hacer diferencia en el partido. ¿Las bandas es lo mejor que tiene Barcelona para este cotejo y en la actualidad? Sí, sí. Por los costados siempre Barcelona te hace daño. No solo los que corren por la banda desde abajo, sino los que tienen por la banda más adelantados, los puntas, como el caso de Marco Caicedo, un jugador impresionante, un jugador con una velocidad que te hace daño. Esperemos que puedan andar ellos en un nivel óptimo y que Barcelona pueda mostrarnos ese nivel que viene dándonos en Copa Libertadores. ¿La ausencia de Mario Pineda puede significar una baja sensible para Barcelona? Mario Pineda es un jugador importantísimo para el ídolo. No solo en marcas, sino en ataques, en salidas. Por ahí Barcelona es un equipo que tiene un plantel amplio. Esperemos que el que lo pueda suplantar pueda hacerlo a la altura de este partido. Listo, Vázquez. Buen viaje. Gracias.